Hola, mi nombre es Elmer Casiblanco. Tengo 25 años trabajando en barcos de turismo. Para todos esos muchachos que han terminado de estudiar sus carreras y que buscan un trabajo, les aconsejo los barcos, es buena opción. Les voy a explicar aquí un poquito de cosas que necesitan para trabajar en un barco. Primero, el inglés es lo primordial, es lo primero. Hoy en día casi en todos lados nos exigen el inglés. Después, en todos los países deben haber unas instituciones donde dicten estos cursos, los cuales están autorizados con la naval. Sensibilidad sobre protección para toda la gente de mar. Primeros auxilios, lo básico. Prevención y lucha contra incendio. Técnicas de supervivencia personal. Control de multitudes. Y el de seguridad portuaria. Todos estos certificados nos los exigen para sacar nuestro libreto de marino. Y otros documentos más. Por ejemplo, el de exámenes médicos. Las vacunas que son muy importantes. Para la visa sí ya es más fácil. Después de haber tenido nosotros nuestro contrato, ¿no? Que nos ha enviado la compañía donde nos vamos a ir a desempeñar. Con ese contrato vamos a la embajada de aquel país donde nos vamos a presentar. Y nos van a dar la visa de marino. Después, tener que coger un avión. Donde pronto es la primera vez que nos sucede a muchos. Primera vez que nos subimos a un avión a hacer un vuelo de 12, 14 horas. Hasta más. Ahí comienza nuestra aventura. Disfrutar cosas nuevas. Conocer culturas. Conocer actividades. Conocer comidas. Llegar a subirnos al buque. Nuestro barco es donde cada persona autorizada nos va a pedir los documentos para poder trabajar ahí. El oficial nos va a llegar a pedir nuestros certificados. La enfermería nos pedirá nuestros exámenes médicos. Después nos dará nuestra cabina. El cual va a ser nuestra casa durante 8. Dependiendo del contrato que tengamos, ¿no? 8 meses. Nos van a enseñar el lugar donde vamos a ir a trabajar. Nos van a presentar nuestros jefes. Y vamos a continuar a conocer nuestros compañeros. Nuestros colegas. Que los cuales van a ser muy importantes para nosotros. Los cuales nos van a enseñar. Porque el trabajo de tierra es totalmente diferente al que se hace en un barco. Pero no se preocupen. Que eso es normal para todos. Eso es muy lindo. Para todas estas personas que quieren hacer un crucero. Que quieren llevar a sus familias, a sus hijas por allá. Háganlo. No lo piensen dos veces. Es muy lindo. No es simplemente subirse a un barco. Es ir a disfrutar de todo eso que le ofrecen las navieras. Son las 6 de la mañana. O sea, se levanta. La 1 de la mañana. Y ni siquiera ha disfrutado del 50% ni el 30% de lo que la naviera, los barcos le ofrecen. Sí, todas esas comidas que hay que ir a degustar. Conocer ciudades, conocer capitales. Lugares que pronto se nos imaginaba que existían. Es algo hermoso. Muchachos. Apliquen. Anímeselo a traerle un barco. Es algo lindo. No es simplemente trabajo. Es también conocer otros lugares. Conocer personas. Conocer idiomas. Conocer modas. O sea, son muchas cosas. Que usted cuando regrese a su casa. Se va a encontrar con sus amigos. De infancia. De colegio, universidad. Y usted les va a comentar todo eso que ha vivido. Ahí es cuando usted se siente orgulloso. De lo que ha hecho. Donde usted va a tomar una cervecita. Un café. Y van a estar pendientes de todo lo que usted les está contando. Así que amigos, anímese. Ah, y acuerden de algo, ¿no? Yo no soy embarcador. Ni soy tampoco agente de turismo. No. Yo simplemente quiero hacer unas tutorías. Explicar un poquito cómo es el sistema de un barco. Yo me especializo en restaurante. Soy en la hotelería. Pero hay muchas cosas más. Y si usted quiere conocerlo, por favor, suscríbase. Denme like. Y si quieren saber algo más, coméntenme. Muchas gracias.